si quieres convertirte en un experto en geopolítica mundial no te pierdas ninguno de nuestros episodios muchos de nuestros queridos suscriptores nos han pedido que hagamos un programa sobre lo sucedido a alexei navalny el líder opositor del régimen de vladimir putin que murió en una cárcel de rusia por eso en esta entrega les tenemos un informe sobre lo sucedido al hombre que dio su vida por enfrentar y confrontar a uno de los más despiadados seres humanos el mandatario ruso y dueño de una de las fortunas más grandes del mundo vladimir putin los dejo con el informe la investigación sobre la muerte de alexei navalny y el posterior silenciamiento de activistas y opositores en la rusia de vladimir putin se ha visto como una radicalización del totalitarismo se ha presenciado un preocupante aumento del abuso de las leyes antiterroristas amplias especialmente desde el inicio de la invasión a gran escala de ucrania todo ello encaminado a frenar la disidencia y controlar la libertad de opinión de manera inquietante así comenzaba alexei navalny su carta a su hija cuando reaparecía el día 28 después de haber estado desaparecido durante más de tres semanas soy tu nuevo papá frost la barba me ha crecido y estoy vestido con un abrigo de piel de oveja y un bisbotas valenki además no hay ciervos sino perros pastores enormes por último y lo más importante ahora vivo más allá del círculo polar quizás sientas curiosidad por los regalos ya que ahora soy el papá frost queriendo decir que él era el papá noel sin embargo soy el papá noel de una orden única por lo que sólo aquellos que se hayan portado muy mal recibirán regalos papá noel es una figura mitológica conocida en el norte de europa y que posee el poder de producir nieve o crear condiciones climáticas invernales lo trasladaron a esa prisión y aunque fue horrible pudo mantener el ánimo en alto y hacer bromas con su familia hace unos días el 25 de diciembre kira yarmich su secretaria de prensa anunció en x encontramos a alexei está en una colonia penitenciaria y k3 situada en karb a 60 kilómetros sobre el círculo polar ártico y a casi 2.000 kilómetros de moscú habían perdido contacto con él desde el 5 de diciembre desapareció del registro oficial de la colonia penitenciaria y k6 situada en la zona de melekovo aproximadamente a 250 kilómetros al este de moscú donde estaba encarcelado navalny y su envenenamiento en rusia el nombre de alexei navalny se hizo más conocido en 2017 durante el mes de marzo se llevaron a cabo manifestaciones anticorrupción en varias ciudades rusas a la mayoría de ellos no se les permitió sin embargo en moscú y algunas otras ciudades hubo protestas a pesar de la prohibición del gobierno como resultado de estas acciones fueron detenidas más de mil personas entre ellas alexei navalny a la noche que durmió en la comisaría le siguió a la mañana siguiente una audiencia en el tribunal donde recibió una multa considerable por numerosos delitos relacionados con la protesta también fue arrestado por no obedecer a las autoridades durante lo que se describió como una pelea y fue puesto en libertad condicional por cinco años desde entonces navalny ha sido encarcelado repetidamente en agosto de 2020 el avión en el que viajaba tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en la ciudad siberiana de omsk debido a que el líder opositor había perdido la conciencia en pleno vuelo pasó unos días inconsciente hasta que fue trasladado a berlín donde los médicos afirmaron que había indicios de que había sido envenenado con un arma química letal conocida como novichok el novichok fue desarrollado por la unión soviética y rusia en las décadas de 1980 y 1990 y puede administrarse en forma líquida en polvo o en aerosol este veneno provoca espasmos musculares que pueden paralizar el corazón provoca la acumulación de líquidos en los pulmones que eventualmente conduce a la muerte y afecta también a otros órganos o células nerviosas el hecho de no realizar una investigación sobre este asunto agravó la creencia de que los principales líderes rusos eran cómplices del envenenamiento por muy fuerte que haya sido para navalny sobrevivió al novichok pero no pudo soportar las condiciones carcelarias rusas cinco meses después en enero de 2021 tras ser trasladado y recuperarse en berlín navalny regresó a rusia donde sus seguidores organizaron a cientos de personas en el aeropuerto de nukobo una escena que parecía más un tráiler que la vida real y rápidamente arrestaron y expulsaron a los activistas que esperaban a que el avión aterrizara trayendo de regreso a navalny a una temperatura de menos 20 grados centígrados había sido acusado de violación de la libertad condicional establecida sobre la base de una anterior pena no privativa de la libertad basada en un contexto político posteriormente en marzo de 2022 fue declarado culpable y sentenciado a nueve años más no fue hasta el 4 de agosto de 2023 que su pena de cárcel alcanzó los 19 años ya que fue declarado culpable de financiación del terrorismo propaganda y promoción de la ideología nazi navalny pasó todo el periodo de su encarcelamiento en varias prisiones y cada vez fue enviado a un lugar más remoto y en condiciones más severas donde lo hicieron sufrir intensamente en algunas de esas celdas fue encerrado repetidas veces en algunas de ellas hasta 23 veces dentro de lo que se conoce como la celda shisho aislamiento de castigo en la que nadie podía visitarlo recibir cartas del exterior ni hacer ejercicio físico o caminar al aire libre todo esto repercutió en su salud que empeoró rápidamente en rusia los opositores saben el costo de desafiar a putin la enfermedad del líder de la oposición resultó ser un catalizador de su apoyo al mismo tiempo que crecía la ola brutal de represión el 31 de enero de 2021 durante una manifestación pacífica por su libertad y liberación más de 5 mil personas fueron detenidas en las comisarías de policía de moscú no había suficientes celdas y el número de personas que fueron detenidas excedía los cupos siendo incomunicados y trasladados en autobuses policiales abarrotados privados de medidas sanitarias adecuadas durante el tiempo de la pandemia abril de 2021 fue la fecha que vio la demolición por parte del gobierno ruso de la fundación anticorrupción la fundación para la protección de los derechos de los ciudadanos que también fueron creaciones de navalny y habían sufrido años de persecución después de que el kremlin las hubiera marcado como sus objetivos finalmente ambas organizaciones fueron oficialmente declaradas extremistas y proscritas además el gobierno aseguró que los aliados de navalny no podrían eludir la responsabilidad legal e incluso estuvieron dispuestos a recurrir a la detención junto con lilia chinisheva ex coordinadora de las oficinas del navalny iván sadhanov director de la fundación anticorrupción y algunos otros fueron arrestados y sentenciados en ese momento mientras que otros del equipo del navalny fueron al extranjero para evitar la persecución política los abogados de alexey navalny padim kovtsev alexey lipster e igor sergunin fueron registrados por la policía en sus casas y oficinas en octubre de 2023 fueron acusados de organizar un grupo extremista bajo investigación y los cargos por este acto podrían dar lugar a penas de prisión por hasta 10 años alexey navalny es posiblemente el más famoso pero ciertamente no es el único durante los últimos días su imagen ha aparecido en innumerables portadas y artículos periodísticos personas de todo el mundo han mostrado su indignación por la pérdida de un activista político y opositor del kremlin desafortunadamente es sólo otro incidente más en una larga lista la muerte de polikoskaya se suma a la de mensov un ejemplo de oponente exitoso es vladimir karamursa de 41 años y padre de tres hijos estrecho colaborador de boris nemsov en 2015 y 2017 sobrevivió a dos intentos de envenenamiento por parte de un desconocido rango militar luego fue arrestado en abril de 2022 por criticar la invasión de ucrania en varios eventos públicos fue condenado a 25 años de prisión por cargos de alta traición difusión consciente de información falsa sobre las fuerzas armadas rusas y participación en actividades de organizaciones indeseables actualmente cumple una condena en la colonia penitenciaria y casiete ubicada en el sur de rusia no sólo las actividades son monitoreadas por el ojo de saurón este título hace referencia al informe publicado el pasado mes de julio por amnistía internacional que revela el alcance de las medidas adoptadas por rusia contra sus oponentes en particular aquellos que se oponen a la invasión de ucrania y que somete a más de 20.000 personas a brutales represalias entre las figuras políticas se encontraban alexei gorinov concejal del distrito de krasnolesky en moscú condenado a siete años ilia yashin otro ex concejal del mismo distrito recibió una pena más severa de ocho años y medio los dos hombres han sido encarcelados por expresar su oposición a la participación rusa en ucrania una herramienta utilizada por las autoridades en la legislación antiterrorista para reprimir la disidencia casi 4.000 personas han sido condenadas por cargos de terrorismo desde 2013 en rusia aunque más del 90 por ciento de estas sentencias no estaban relacionadas con actos terroristas sino con acciones como un presunto respaldo al terrorismo en la última década el número de condenas de este tipo se ha multiplicado por 50 la lista de terroristas y extremistas elaborada por el servicio federal de vigilancia financiera en diciembre de 2023 mostraba que figuraban en la lista 13.647 personas de las cuales 11.286 estaban marcadas como terroristas de ellos el 13 por ciento eran mujeres y 106 eran menores de edad la exclusión del registro significa que no hay revisión en ningún nivel del poder judicial es decir se congelan las cuentas bancarias y se limita el consumo mensual a 10.000 rublos unos 100 euros lo que hace muy difícil para los que están en la lista cumplir incluso con un mínimo de necesidades de subsistencia estas son algunas de las numerosas cifras presentadas en el informe de terrorismo dissident que cataloga la creciente escala de los ataques de las autoridades rusas contra la oposición y los manifestantes pacíficos bajo el pretexto de la seguridad nacional posteriormente varias personas que se oponían a la guerra en rusia fueron acusadas de terrorismo entre sus presuntos actos se encontraba el lanzamiento de cocteles molotov contra centros de reclutamiento y otros edificios gubernamentales cabe destacar que incluso las esposas de algunos soldados rusos fueron arrestadas mientras participaban en la protesta celebrada en moscú el 3 de febrero las autoridades restringieron el derecho de reunión y los periodistas que cubrían el evento fueron arrestados junto con otras personas para nosotros está muy claro que la situación que se vive actualmente en rusia no es un caso aislado de abuso de poder sino que las autoridades utilizan la legislación antiterrorista y anti extremista como herramientas para reprimir la disidencia lo cual es desgarrador y alarmante en igual medida estas leyes ambiguas impuestas arbitrariamente y aplicadas de manera inconsciente ayudan a sofocar las voces de la oposición y a crear miedo entre quienes se atreven a plantearlas una situación así sería inimaginable en cualquier película de espías las personas que intentan desafiar al gobierno suelen enfrentarse a graves consecuencias incluida la detención la imposición de largas sentencias que les confinan en colonias penales con condiciones de vida miserables el destierro y en ocasiones la ejecución brutal un ejemplo de ello es el de alexey navalny quien el 16 de febrero de acuerdo con las autoridades rusas se desplomó mientras caminaba por el patio de la prisión y posteriormente quedando inconsciente estado del que nunca volvió a recuperar el conocimiento ante el pedido realizado por el servicio penitenciario federal del estado se le brindó atención inmediata y el personal de la ambulancia llegó al lugar sin embargo todos los intentos de reanimación fueron inútiles lo que resultó en el anuncio de que navalny había fallecido mientras se encontraba en la colonia y acá 3 en car también llamada lobo polar fue desde este mismo lugar desde donde hace unos días le había escrito una carta a su hija informándole sobre su papel como papá noel tan pronto como surgió la respuesta de los seguidores del líder opositor más de 387 personas fueron arrestadas en más de 39 ciudades del país por participar en actividades de conmemoración de la caída de su líder y su arresto fue simplemente por colocar flores y fotografías en lugares simbólicos esta nueva ola de represión no sólo sirve como un amargo recordatorio de lo que navalny luchó por destruir sino que también dice mucho sobre el objetivo final de las autoridades rusas de erradicar cualquier recuerdo de este hombre que entregó su vida por defender sus principios y por denunciar la corrupción al interior del régimen de vladimir putin